Otro proceso, no hice eso en lo mojado que te resbalas A los boys son todas mis balas, están afuera el tribunal Por si acaso me señalan No me importa si es refa, falta me da Y los nenes que dan juega Han estudiado el repaso, te seguimos los pasos Y saliendo del cacerío te lleva a tu yo en paz ¿Y dónde están todos los que tienen la movie en play? Te la ponemos en frente y vas a brincar como rockero en skate Hipocresía, no gastan como yo, no facturan como yo Lo tengo ley, yo ya andamos en cacería Si me matan me los llevo conmigo En el migozo oculto, el que sea hombre mencione mi nombre No me vamos, no tenemos miedo